El artista, cantante y compositor argentino, Thiago Pezetaká, firmó un acuerdo con Warner Music Latín. Es un sello discográfico propiedad de Warner Music Group que se enfoca en la música latina. El fichaje de Thiago Pezetaká con Warner lo convierte en el más joven de una serie de artistas de tendencia urbana que definen una nueva escena de música argentina, que incluye también a Nicky Nicole, Duki, María Becerra, Kazoo y Paulo Londra, que están haciendo ruido a nivel internacional. La noticia de su acuerdo coincide con el lanzamiento esta semana del remix de Entre Nosotros, con los argentinos Lit Kila, Nicky Nicole y María Becerra. La pista original junto con Lit Kila fue la número 1 en los charts Billboard Argentina Hot 100 y entró en el Billboard Global de Estados Unidos el año pasado. El remix es la entrada más alta de esta semana en la lista mundial de mejores canciones de Spotify, en el puesto 44. Thiago dijo esto sobre el contrato que hizo. Para mí, haber firmado con Warner fue un gran paso profesionalmente. Es bueno poder ampliar el equipo y saber que vienen proyectos mucho más grandes, con el apoyo de una empresa llena de gente buena y trabajadora, dispuesta a darlo todo para que podamos llevar el mundo adelante. Estoy muy feliz y agradecido. Alejandro Duque, presidente de Warner Music Latín, usó su mirada en Thiago desde que fue designado para su cargo a mediados del 2021. Ahora, el nuevo acuerdo incluye trabajos pasados y futuros. El presidente de Warner Music Latín dijo lo siguiente. Es un artista joven con una gran ambición y un talento natural. Sus letras resonan con una audiencia masiva. A su corta edad y corta carrera musical, Thiago Peseta Ká ha logrado dar a conocer su música, no solo en Argentina, sino que ha colocado varios de sus sencillos en la lista de Billboard y Spotify Global 200 charts. Nuestro objetivo en Warner es llevar a Thiago Peseta Ká a conquistar el mundo y convertirse en una superestrella mundial. ¿Ustedes esperaban esto?